No intentes pasarte de listo conmigo. Tú sabes de lo que soy capaz. Así está mucho mejor. No entiendo cuál es tu obsesión y tu locura por querer usurpar al lugar de Gina Pérez. Si aquí lo único importante es haberla robado todo el dinero a ella y al viejo. Te equivocas, Braulio. El dinero no es lo más importante. Yo lo quiero todo. Su vida, su identidad, su familia, su verdadero amor. Ella siempre lo tuvo todo y no se conformó con eso, ¿no? También se casó con Oliver, con mí, Oliver. Yo seguí siendo la sirvienta de la casa. Ya párale con eso, Berta. No me digas, Berta. Soy Gina. Gina Pérez. Pues escúchame bien, Gina, o como se te dé la gana llamarte. Ese tan Mariano no se comió el cuentito de que eres Gina y puede poner en peligro todo nuestro plan. Tenemos que sacar el dinero y desaparecer. No. Yo no me puedo ir. Después de todo lo que hice en Londres, después de acabar con la vida de esa desgraciada, no lo agradecido. ¿No lo entiendes? Al fin tengo una familia. Una hermana. Una sobrina. Tengo un hijo. ¿Y sabes qué? ¿Nunca nadie se va a enterar de la verdad? Tú no eres nadie. ¡No eres nadie! No eres más que una impostora desquiciada. Ahora mismo te voy a ir a denunciar con la policía. ¡Ahora mismo! ¡No vas a ir a ningún lado, maldita! ¡Suéltame! Dame. Marce, para por qué. Y si tú vas a la policía y dices una sola palabra de mí, le digo a Pedro todo de verdad. Le digo que tú no eres su madre. Ay, pero si no te va a creer. ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estoy loca! ¡Loca! Escúchame bien. Si Pedrito no me cree. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Me entiendes, maldita? ¡Lo mato! ¡No te muevas! Tú sabes muy bien quién soy yo, estúpida. Soy casi la dueña de esta constructora, la que pone el dinero y le paga el sueldo a todos ustedes. Sí, señora Gina, yo sé, pero lo que usted me está pidiendo eso no es posible. ¿Cómo que no? Háblale al contador ahorita mismo y dile que me haga un cheque por la cantidad más alta que pueda. ¡A mi nombre! ¡Quiero mis ganancias ahorita mismo! Yo voy a llamar al señor Tomás, pero... ¡Tú no le vas a hablar a un tomás! ¡Claro! Cuando necesitaron mi dinero no hubo ningún problema, ¿verdad? ¡Ningún trámite! Así tomaron mi dinero. Y ahorita que necesito el fruto de mi inversión, ¿qué? ¿Eh? ¡Bola de inútiles! ¡Púdrete! ¡Ay, mi perna vida! ¡Fue inútiles! Ignacia. ¿Puedo pasar? Pasa. Ah, disculpa por haberme ido de tu casa de esa manera, pero... ¿Qué pasó hoy entre Tomás tú y mi mamá en la cocina? Ya van dos veces que discutes con ella. ¿Me puedes explicar qué está pasando entre ustedes? ¿No crees que al menos deberíamos llamar a Pedro para saber dónde está? No, no, acuérdate que le dije que fuera a buscar a su hermana y que se quedara con ella. ¿Tuviste una hija? Sí, se llama Lupita. ¿Cuántas cosas tenemos que contarnos todavía, verdad? Voy a servirme un poco de agua. No, 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 yo te la traigo. Tú quédate aquí tranquilita. No, tú quédate aquí y yo te voy a traer un poco de agua también. Está ahí en la refrigeradora, hay una jarra. Ay, aquí está. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí calladita? Muy bien. Así tendrías que estar. Muda. Si no, ya sabes lo que le voy a hacer al idiota de tu hijo, ¿eh? ¿Qué es lo que le vas a hacer a mi hijo? ¡Desgraciada! ¿Qué hace con el arma, tía, y apuntándole a mi mamá? ¿Se volvió loco o qué? Pedro, por favor, vete. No, no, yo no me voy de aquí hasta que esta señora te suelte. Le besa a mi mamá. Pedrito, Pedrito, quietito, mi amor. Es Pedrito el hijo que todas queremos compartir, ¿verdad? ¡Baje el arma, Berta! ¿Berta? ¿Qué está pasando aquí, mamá? Ay, mamá, te dijo mamá. Yo creo que ya es tiempo que le contemos toda la verdad. ¿Verdad? ¡Baja! ¡Baja! ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Se mató! ¡Por Dios, qué fue lo que hizo esta mujer! ¡Se mató! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿estás bien? ¡Está muy bien! ¡Mamá, escúchame! ¿Estás bien? ¡Margarita! ¡Margarita, Pedro, ¿están bien? Sí, eso creo. ¿Tú, mijito, estás bien? Mamá, tranquila, estoy bien, estoy bien. Tranquila. Dime, Tomás, ¿tienes un romance con Karina? ¿Es eso? ¿Pero por qué ella? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Cómo te atreves? Quiero saber. No confío en ella y nunca he confiado en Karina. ¿Por qué te comparas con ella? Quiero saber. No soy tonta. Entre tú y Karina hay algo. ¿Qué le ves? ¿Qué tanto te atrae de ella? ¿En calidad de qué me haces esta pregunta? ¿Como suegra molesta? ¿O como mujer celosa? Contéstame. ¿Estás celosa? Estela. Estela, ven aquí. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. No, no te equivocas. Tú y yo tenemos una historia en común. Una historia que al parecer tú te empeñaste en esconder. No entiendo de qué me estás hablando. ¿Qué se supone que yo escondí? Es verdad que nuestro hijo está vivo. Respóndeme, Gina. Es verdad que ese niño está vivo. ¿Niño? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Ay, me asustaste! ¿Y por qué estás tan nerviosa, eh? ¿Y yo? ¿No? Claro que sí, Gina. Vi nada más, estás hecho un manojo de nervios. ¿Qué fue lo que pasó? Estás así por la visita de don Mariano, ¿verdad? Todavía no me has contado qué fue lo que te dijo. ¿Y a qué vino ese señor? Mariano sabe que nuestro hijo está vivo. Sí. Y lo peor de todo es que justo cuando estaba hablando con él apareció Pedro y cuando lo vio, cuando lo vio me preguntó si Pedro era nuestro hijo. ¿Te das cuenta? Pedro. ¿Por qué te cuesta tanto dejar que los demás te ayuden? Porque yo me las puedo arreglar solito. Por eso. Pero ¿sabes que a veces las mejores soluciones son las que se consiguen con ayuda? Pero bueno, Mireia, tú van a estar muy ocupados con lo del hijo que están esperando. Si es complicado con un embarazo, imagínate con dos. Y te quiero ayudar, Pedro, nada más por eso, porque... Es que es mentira. ¿Qué cosa es mentira? Lo del embarazo de Mireia. Mireia no está embarazada. Yo no voy a ser padre. Hola, Lupita. ¿Vienes de la escuela? No me digas. No me digas que vas a dejar la escuela, tonta. Capaz que ya ni necesite ir a la escuela para seguir adelante. ¿Cómo? Tengo lo que me merezco para haber sido tratada tan mal. Necesito tu ayuda. ¿Otra vez? Ay, no, Lupita. ¿Y ahora qué hiciste? Hice lo correcto, Mireia. Ahora soy alguien. ¿Me entiendes? Nadie me va a poder poner un pie encima. Me van a respetar. ¿Y la verdad de qué estás hablando? Necesito que me ayudes a abrir una cuenta de banco. Yo solo confío en ti. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Yo les estaba preparando la cama y les iba a dejar los pijamos aquí a la mano. Que no pasen trabajo, solo eso. Gracias. ¿Qué? ¿Qué considerada? Bueno, como tú no quieres que haya una empleada en esta casa, bueno... No, 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 no me gusta convivir con gente extraña. Además, menos si no es parte de la familia. Yo lo entiendo, lo entiendo. No es un reclamo. No me importa hacerme cargo de la casa. No me importa lo más mínimo. Yo sé que mi hija y tú trabajan mucho todo el día y llegan muy cansados. Gracias, Estela. Por eso me pareces una mujer tan... tan fascinante. Siempre estás pensando en el bienestar de los demás. ¿Fascinante? Sí. Eres una mujer tan intensa, tan segura de sí misma. Y eso es algo que a cualquier hombre le encanta. ¿Cualquier hombre? A mí... A mí me encanta. Eres una mujer que sabe lo que quiere y que sabe lo que le conviene. ¿Verdad? Entonces, es mi aliada. Ayúdame a controlar a tu hija. Si de verdad sabes lo que te conviene, ayúdame a vigilar a tu hija. La cosa se puso muy difícil con ella. Yo tengo la sensación de que sigue interesada en ese obrero naco, el tal Pedro. No, eso ya se había acabado. Eso no puede ser. No, yo no estaría tan seguro. Yo misma voy a ir a hablar con el tal Pedro Pérez a la obra. Prefiero verlo ahí y no en su casa. Pero vas a ver. Eres... Eres fabulosa. Estupenda. Mirellita es mi amiga, ¿eh? Mi mejor amiga. Pues la verdad no me gusta verla bajoneada, fíjate. Y la neta, neta, es que la veo así ya desde hace mucho tiempo, Con su cara larga. Bueno, ¿y a todo esto a ti qué te pasa? Ultimadamente, ¿qué te importa lo que yo haga o deje de hacer con mi vida? Mira, Mirellita es la mujer más leal que yo conozco, ¿eh? Se moriría por ti, güey. Y menos mal que no lo ha hecho, ¿eh? Porque terminas debiéndole. Porque aquí la leal es ella. Ya te ha perdonado varias canitas al aire, ¿eh? Y aunque te haya perdonado, no ha vuelto a ser la misma. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le viste sonreír, eh? ¿Cuándo fue la última vez que le viste esa... esa sonrisa hermosa que tiene? Bueno, ya, 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 hasta ahí. Y tú me estás hablando como amigo o como pretendiente de Mirellita, ¿eh? Neto, ¿tú sientes algo más que amistad por Mirellita? ¿Qué pasa? ¿No me vas a dar un beso primero? Ahora sí. ¿Qué pasó, José Manuel? Porque me pediste que viniera lo más rápido posible a la consultora. Necesito que cierres los ojos. Confía en mí, cierra los ojos y estira la mano. Vamos. Ya puedes abrirlos. Ay. ¿No la vas a abrir? ¿Qué sorpresa, Estela? La sorpresa es mía. Entonces, ¿tú también conoces a Pedro? Sí, sí lo conozco. Ustedes me disculparán, oiga, pero yo tengo que volver al trabajo. Pedro, yo vine a hablar contigo. ¿Sabe qué, señor? Yo no veo para qué. Créeme que tenemos muchísimo de qué hablar. ¿Tú con él? Bueno, ¿qué está pasando aquí, Mariano? Discúlpeme, señora, pero aquí no está pasando nada porque yo ya me voy. ¿Y sabe qué? Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Vámonos, Olegario. La verdad. Y vámonos, he perdido mucho tiempo aquí. ¿Me vas a explicar qué diablos estás haciendo aquí? Antes quiero saber por qué conoces a Pedro Pérez. Explícame. Ese obrero ha estado persiguiendo y acosando a Ignacia. Parece que tiene una obsesión romántica con ella. ¿Se gustan? Pedro y Ignacia se gustan. Voy a regalarte un millón de estrellas. Llena los bolsillos de tu corazón.